En este vídeo vamos a ver otra aproximación para que usuarios externos a Office 365 puedan de alguna forma participar, colaborar en sitios de SAP Online, por ejemplo. En concreto vamos a ver una forma que evita el que se tenga que enviar un email de invitación a un usuario externo y que por lo tanto tenga que tener un Live ID o que nos llegue a configurar Azure B2B. Para esta aproximación lo primero que vamos a necesitar es conectarnos al directorio activo de Azure asociado a nuestra suscripción de Office 365. Y lo primero que tendréis que hacer en el mismo es crear un directorio activo auxiliar, que va a contener los usuarios externos. Yo ya lo tengo creado, por lo tanto ese paso lo omitimos. Vamos a esperar a que cargue. Fijaros que todavía sigue cargando lo que es el antiguo portal para el directorio activo de Azure y fijaros que efectivamente tengo NuberosNet como directorio activo principal para enseñaros todo lo que es la funcionalidad. Puedo decir aquí que sea un nuevo usuario de la organización, usuario con una cuenta Microsoft existente, es decir, un Live ID, o otro directorio activo. Esto es lo que nos va a hacer falta para añadir este usuario externo en el directorio activo principal. En principio es un nuevo usuario de la organización y va a ser Ángel González. Especificamos el nombre de apellidos y el nombre para mostrar, perdón, y el rol que tiene, que en principio va a ser Usuario. Vale, y la vamos a crear. Vale, cogemos la contraseña temporal, la vamos a guardar aquí en el red de notas. Y cerramos. Vale. Ángel González ya forma parte de el directorio activo de Azure. Lo que haremos ahora es ir al directorio activo principal y vamos a crear, a importar, entre comillas, a Ángel González a este directorio activo. Fijaos que voy a utilizar lo que es el portal de Azure. También se podría hacer con Pagosel, vale, pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo, otro post. Entonces vamos a hacer clic en agregar a usuario. Nuevo usuario de la organización. No, queremos que sea un usuario de otro directorio activo de Azure diferente. Y aquí nos pide que especificamos el usuario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es coger la chuleta. Vale, del usuario externo que sabemos que tenemos, más o menos tiene que tener esta forma. Y vamos a reemplazar lo que nos interesa. En este caso es Ángel. Y aquí vamos a poner, por supuesto, la arroba. Vale. Control-C. Hacemos un control-V y dejamos que Azure AD nos valide que el usuario está correcto. Efectivamente está correcto, con lo cual lo podemos añadir. El usuario está añadido. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar que el usuario efectivamente está añadido a través del portal de administración de Office 365. Para ello vamos a la sección Usuarios, Usuarios Activos. Y efectivamente aquí tenemos, o debemos tener algunos, vamos a refrescar aquí porque esto puede secretar un poco. Vale, aquí está. Ángel González. Ángel González-Númerosnetexterna.com. Vale, fijaros como la etiqueta. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer para poder compartir con este usuario externo, y que no dé ningún tipo de fallo porque no tiene un correo electrónico asociado, válido, es hacer una conversión del objeto de la entidad de este usuario en Azure AD. Convertirlo en un invitado. ¿Cómo hacemos eso? Pues con PowerShell. Fijaros que aquí tengo un pequeño script que lo que necesito. Perdón. En primer lugar tengo que especificar el User Principal Name del usuario externo. Vale, fijaros que va a tener esta forma. Es decir, lo que es la dirección de correo cambiando el arroba por guión bajo, luego almohadilla, est, almohadilla, y luego el arroba, dominio, en el que hemos agregado dominio principal. Lo que hago a continuación es, obtengo este usuario con el comando getmsoluser, en el que especifico el User Principal Name, que es este. Y finalmente lo que lo convierto es en un tipo de usuario invitado. Vale. Esto es lo que me va a permitir que pueda compartir un sitio de Serpon Online con este usuario y que no sea necesario que se envíe una invitación ni nada por el estilo. Vale. Vamos a ejecutar cada uno de estos comandos. Los tenemos que ejecutar, por supuesto, en el módulo de Windows Azure Active Directory para Windows PowerShell. Le damos aquí el primero a la variable. Hasta aquí no hay nada complicado. pegamos lo que es el external user, verificamos que estamos recogiendo la información de forma correcta, así es. Estamos devolviendo el user en Principal Name y ahora simplemente la actualizamos. Pegamos aquí y lo convertimos en un tipo guest. Vale. Hasta aquí todo correcto. Lo siguiente que tendremos que hacer ahora es, a este usuario externo, añadirle a un sitio de Serpon Online que tengamos disponible. Esto, bueno, aquí tenéis que tener cuidado de que puede ser que tarde un tiempo en verse en Serpon Online, ¿vale? Porque sabéis que los objetos se quedan en el directorio activo de Azure, en este caso, y luego se propagan a Exchange Online Directories Services o Serpon Online Directories Services. Entonces, bueno, este es el sitio en el que quiero compartir. Refrescamos aquí. Vamos a darle a compartir. Vale. Vamos a pegar el usuario tal cual. Vale. Y ya, fijaros que ha detectado que es Ángel González y que está fuera de la organización. Aquí podemos decir qué permiso queremos darle. Pues integrantes, propietarios o visitantes. Vamos a decir que sea integrante. No queremos enviar invitación para que haya un fallo. Y enviamos, hacemos clic en compartir. Perfecto. Lo que hacemos ahora es... Abrimos una sesión in private. Con este sitio. Vale. Y lo que haremos ahora es... Coger el usuario con su agoba, por supuesto. Vale. Me va a pedir que le cambie la contraseña al usuario, que es esta. Vale. Efectivamente, me pide que cambie la contraseña. Estamos cambiando la contraseña. Y bueno, fijaros que efectivamente el usuario externo está accediendo al sitio SEPOLOLINE con los permisos que le hemos dado integrantes. Y con la ventaja de que hemos dado el alta al usuario en un directorio activo auxiliar. Efectivamente, le hemos tenido que importar nuestro directorio activo en principal. Pero eso es lo de menos. Porque lo importante es que este usuario no necesita tener una edición de correo para que le llegue la invitación y para hacer SEPOLOLINE. Vale. Evidentemente, si yo quiero empezar a tener temas de alertas y demás, pues hombre, sí que necesito que los usuarios externos tengan al final una edición de correo electrónico valido. Pero bueno, es una aproximación. Igual de válida, igual de interesante y que os quería comentar en este vídeo demostrativo. Y bueno, espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.